... Parece que tiene un exceso de energía. Gracias por ver el video. 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 ¡Alto! ¡No me provoquéis! 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 Caballeros? ¡Suscríbete al canal! Desde la última región de los estados generales, aunque esta asamblea parece una práctica que reencontrará el reino y ofrecerá a la nación un nuevo motivo de felicidad. ¿Pero dónde demonios están? La deuda nacional ha crecido durante mi reinado debido a una guerra cara, pero honorable. Esto ha provocado un inevitable aumento de impuestos. Otra vez estos dos deben de haberme seguido desde la hacienda. Tiene expectativas exageradas, a la vez que siente un minuto general. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy profundamente convencido de que el resto de los dos primeros estamentos... ...que han renunciado a sus privilegios pecundiarios justifica... ¿Y quién o qué ocupará su lugar? ¿Otro rey? ¿Un consejo de notables? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Una tregua? ¿De qué demonios están hablando. Bueno, bueno, podemos resolverlo sin recurrir a la violencia, ¿no crees? ¡A por él, Hugo! Pues supongo que no. ¡Otrápalo, Hugo! Cuidado, Tarugo. ¡Ve, obsiencia! No es tu día, ¿eh, Víctor? Por ustedes, caballeros. ¡Tú, chico! ¡Alto! ¿Qué estás haciendo? Ah, huir. ¡Se está escapando! ¡Se está escapando! ¡Se está escapando! ¡Se está escapando! Ya no podré volver a entrar. Me encontraré con ellos en casa, supongo. Y ya no podré volver a entrar. ¡Tú, chico! ¡Tú, chico! ¡Gracias! ¡Hasta escapando! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, perdón! ¿Para qué todo se vacfasta? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ce que es cher traducción! ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!